En un ratito les vamos a estrechar un abrazo y les vamos a decir felicidades. A mí me gustaría que tanto nosotros que les vamos a estrechar el abrazo como ustedes que van a recibirlo podamos entender el verdadero sentido de ese abrazo y de ese deseo. A mí me gustaría que se animen a buscar juntos, a seguir buscando juntos la experiencia de la vida verdadera pero con conciencia de pobres, de personas humildes que caminan esperando. Dice el Evangelio, la felicidad verdadera llega con la misericordia. Hay mucha alegría en nosotros por lo que ustedes saben oír ya desde el jueves. Los queremos acompañar, queremos rezar por ustedes. Ojalá que el camino nos encuentre recordándonos las promesas que se hicieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!